¡Santuli San! Tengo una sola pregunta de momento y es. Siempre que Lion no está en pantalla, suele estar detrás de cámara, supervisando y ayudando. ¿Cómo vive el ser un espectador más? Por ejemplo, ¿cómo vive cada capítulo de Jardín? El último estuvo increíble. Esto me da pie de charlar algo que queríamos charlar, pero voy a responder la pregunta primero. Me encanta estar de productor. Me encanta. Es ayudar a producir un stream y que Lordi solo se preocupe por dirigir y que los chicos solo se preocupen por jugar. Es súper divertido. Es mucho más relajado, muchísimo más relajado que dirigir y manejar el stream. Pero está buenísimo. Está buenísimo. ¿Cómo trabajas los flashbacks en partidas de rol? Personalmente es algo que recientemente me di cuenta que uso mucho y querría saber si tienes algún consejo. Bien. Es muy común que los flashbacks sean pequeñas cinemáticas. Como, bueno, recordás que tal cosa y tal personaje se fue a un lado e hizo esto e hizo lo otro. Pero, si vos querés que se juegue esto, lo difícil acá es que estás haciendo un viaje en el tiempo. Estás jugando en el presente y después vas al pasado. Y el pasado ese puede modificar algo de lo que está pasando en el presente. Todavía en el tiempo son complicados. Pero, si lo llegás a hacer, está buenísimo. Si vos estás dispuesto a hacer un flashback que modifique lo que va a pasar después en la aventura, va a ser genial. Entonces, mi recomendación es que estés dispuesto a sacrificar cualquier cosa que tengas pensada en el futuro de la aventura por algo que pueda pasar en un flashback. Si ese es el caso, si no tenés ningún problema en que lo que pasa adelante sea algo a super al azar, dale a los juegues la posibilidad de jugar un flashback. Tenerte preparado, o que ellos tengan preparados personajes con menos poder, porque va a ser en el pasado. O incluso vos, NPCs, que les puedas dar. Para que jueguen algo, una pequeña escena. Es una escena, no sé qué. Es tipo una charla en una casa, o un combate en un castillo. Tenerte preparado eso. Y que, de alguna manera, influya en lo que va a pasar en el tiempo real, en el presente. Va a estar buenísimo, si lo decías así. Mi recomendación es esa. A mí me gusta hacer flashbacks de ese estilo. Hicimos un par en Anurem que me gustaron cuando estuvieron... La primera es que liberan a un prisionero, hace mucho ya. Algo que podés hacer... Gracias por la suscripción. ¿Cómo estaba? Ah, en los flashbacks. Algo que podés hacer es... Podés... Hacer un flashback, por ejemplo. Lo que hice yo fue... Ellos iban a la prisión y cuando se están acercando... Hago un flashback de cuando están planificando entrar a la prisión. Entonces, ahí les pregunto cómo van a hacer. Cuál es su plan y qué es lo que pretenden hacer. Entonces uno puede decir, nada, mi plan es escalar por acá, subir por allá, otro matón guarda, qué sé yo. Bien. En el pasado deciden lo que hay que hacer y después hacen las tiradas. Perdón. En el presente deciden lo que hay que hacer y después hacen las tiradas. Y así, así, así. Muy divertido. Y te dejas jugar con muchas cosas que tal vez antes no tenías. Por ejemplo, tal vez alguien tenía un amuleto en el pasado y en el presente lo tiene otra persona. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Vos no tenías eso? Así que bueno. Esos son algunos de mis consejos. Espero que sirvan. Si se te ocurre alguna otra cosa, contala porque son geniales esas cosas. Y son tan difíciles de lograr bien y tan esporádicas en las mesas que a la gente les re llega. A la hora de crear personajes, ¿crees o recomiendas el pensar en la orientación e identidad de los personajes? Yo creo que son cosas que no son necesarias a tocar en la partida. Orientación e identidad de los personajes. Estoy seguro que está preguntando. La producción. Tal vez me puede ayudar. Bien. Ah, acá, acá. Ok, ahí entendí, ahí entendí. Es una pregunta genial para hacerte, digamos. Porque una de las cosas que yo recomiendo y practico es evitar el repetir. Ya hice personajes héteros, por ejemplo. Muchos, muchos, muchos. Entonces hay un abanico mucho más grande de orientación sexual e identidad de género. Como para recorrer y conocer. Porque tengo la posibilidad de, en rol, jugar con alguien así y ver de qué se trata un poco. Obviamente no va a ser súper correcto. No voy a estar en tal vez la mejor postura para llevarlo a cabo. Pero tengo una oportunidad en la cual puedo conocer algo. Ponerme, entre comillas, en los zapatos de una persona diferente a mí en ese aspecto. Y ver de qué se trata. A mí me parece una gran pregunta para hacer. Sobre todo si es algo que nunca tuviste en cuenta o que siempre hiciste personajes con la misma orientación sexual. O la misma identidad de género. Te vas a encontrar con otras cosas. Y va a ser algo nuevo para practicar. Así que yo lo recomiendo. Es algo que, de hecho, hicimos en... Estamos haciendo en Anure. Y siento que le trajo mucha más variedad en el mundo. Le trajo mucha más riqueza al lore que eso esté presente. Y la verdad se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera hacer. Versa el Cris. ¿Qué sistema de mundos de trinidadas has probado y o cuál te interesaría probar? Probé. Vampiro. Edad oscura. Va, que es lo mismo que a 20 aniversario. O con pequeñas diferencias. Vampiro, 20 aniversario también. Hombre, Lobo y el Apocalipsis. Vampiro, quinta edición. Es que no me acuerdo si jugué Changeling o no. Mago. Ya quiero que saquen algo nuevo de Mago. Ya quiero que saquen algo nuevo de Mago. Jugué, tipo... No sé si una vez o media sesión. Una cosa así fue algo. Y dije, este es lo correcto. No, Changeling... Changeling me gustaría jugar... Lo que me ha pasado con Changeling... Y tal vez es una experiencia medio común. O que yo me encontré que a mucha gente le pasa lo mismo. A diferencia de otros juegos, como Vampiro, D&D. Que hay DMs dedicados a esos juegos. Nunca encontré el DM dedicado a Changeling. Nunca encontré esa persona que dice... Yo dirijo Changeling. Pero sí encontré Deceptivo Mar. De Tulu, por ejemplo. Yo sé que Tulu me encanta. Y Tulu va a tener un lugar en mi corazón siempre. No encontré la persona que diga eso de Changeling. Seguro las hay, eh. Seguro, seguro las hay. Pero nunca tuve la oportunidad de conocer una. Porque cambia un poco. Cuando vos tenés una persona que se dedica... Por ejemplo, Lordi, que tiene mucho interés en Vampiro. Y le interesa el juego. Y le gusta y lo disfruta. Sabés que cuando te sentás a jugar con él... Tenés la posibilidad de experimentar todo lo que él adora el juego. En su forma de dirigir. No me pasó encontrarme a alguien así de Changeling. Tal vez es un juego medio raro. Pero me encantaría probarlo. Hombre Lobo siempre fue muy divertido. Siento que siempre jugué más o menos lo mismo con Hombre Lobo. Y ahora se viene uno nuevo. Así que vamos a ver qué sale. Hombre Lobo siempre tuvo un lore muy, muy interesante. Muy, muy tribal. Muy natural. Estuvo genial. Y Mago es súper extraño. Súper extraño. Y siento que es muy divertido. Buzarda, 97. ¿Alguna recomendación para jugar un Changeling en D&D? Vamos a leer la raza. Porque sé que existe y nunca me acuerdo lo que hace. Hay una sola cosa particular de ellos. O sea, más allá del resto de las cosas que te da. Como acción vos podés cambiar tu apariencia y tu voz. Salí de acá. Afuera. O sea, te podés transformar en otra persona. Así. Bueno. Y después hay como muchas cositas sobre... Cómo interpretar a esta persona nueva siendo... Lo bueno es que es una raza súper versátil a la hora de que vos podés hacer lo que quieras. Con esto podés ser alguien noble. Podés ser alguien verborrágico. Porque literalmente podés elegir cómo ser cada vez que tenés ganas de usar la acción. Ahora. Mi problema con estas cosas es... Bueno, el setting lo permite... ¿Cuántos hay? ¿Hay una ciudad donde son todos changeling? ¿Cómo viven? Creo que el background de la raza es muy importante. Porque lo que suele pasar es que estos son los menos. O son creados por magia. Y cosas así. Entonces, supongamos que si son los menos o son creados por magia... Un buen motivo para tu personaje sería... Encontrar cómo fue creado. Encontrar a su creador. ¿Qué es? Puede ser bien básico. Suena bien básico. Pero está bueno tener un motivo para el personaje. Sobre todo a alguien tan extraño. Porque una de las primeras cosas que se da cuenta de un changeling... Es que, a diferencia del resto... Él es más extraño que los demás. A menos que sean todos changeling. Ahí cambia un poco. No, no estoy leyendo lo que quiero leer. Acá está lo que quiero leer. Los stats del changeling. Para mí es lo más interesante de... De esta raza. Es... La posibilidad de cambiar la apariencia constantemente. Y... Todo lo puedes cambiar. Podés cambiar tu género. Todo. Todo. Toda altura. O sea, tu tamaño. No mucho, pero bueno. Hasta podés aparecer de otra raza. Yo creo que te da la posibilidad de... De ir por ahí. Siendo medio un abanico de gente. Además tenés ventaja a engañar. O intimidar. O persuadir. Lo que siento que le falta a estas cosas son... ¿Cuál es el motivo del personaje? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Por qué sale de aventuras? ¿Qué hay ahí afuera para él? Más allá de la quest principal. Personalmente. ¿Qué es lo que quiere? Y esta pregunta es algo que me hago con cualquier raza, digamos. Puede ser un elfo, digamos. ¿Por qué es el elfo? ¿Qué es lo que yo quiero buscar con este personaje? ¿Qué es lo que quiero experimentar? Volviendo a la pregunta que estábamos haciendo antes. Yo le buscaría un... Mi recomendación es buscarle un motivo. A ver por qué. Al trabajar en la narrativa de un personaje que son las primeras tres cosas que piensa este... Yo, por ejemplo, pienso en idea, objetivo, giro. Están buenas esas. Me gusta. En mi caso, como creo que ya lo mencioné. No me acuerdo en qué stream. Como rara vez tengo oportunidad de jugar. Todos mis personajes se basan en chistes. El último que tuve la oportunidad de jugar se llamaba Chad. El líder. Era un Dragonborn explorador. Que... Que se creía el líder del grupo. Y era un idiota. Después jugué a... Moira? Cripp? Moira? Cripp? Era una Dragonborn super-echi. Para mí salen de chistes. Para mí salen de chistes los personajes. Los NPC por ahí los pienso un poco más. Digo, bueno. Quiero hacer un NPC que cumpla este rol. Por ejemplo, en el caso de Sonrisas. Yo quería que haya un navegante experimentado en el barco. Que sea un pirata viejo. Pero digamos, qué es lo que tiene Sonrisas que no hice antes. Qué es lo que tiene Vidarleana que no hice antes con otro Dragonborn. O con otro personaje así, duro y malo como es. Así que ahí pienso. Busco no repetir. No repetir es súper importante. Vaquero. ¿Cómo va el proyecto super-secreto? Perdón, pero no puedo preguntar por ello mínimo al menos una vez a mes. Viene muy bien. Si se viene trabajando en eso bien, ahora empezamos a ponerle mucha más gana. Porque queremos que este año suceda. Pero cuando tengamos algo lo vamos a compartir. Eso seguro. Vale a tu verdad. Recuerdo en Pathfinder y creo en D&D, también se podía jugar un clérigo que no siga ningún dios o ninguna religión. Por más que le dé vueltas, no sé cómo sería o de dónde vendrían sus poderes clericales. ¿Cómo crees que se podía interpretar? Y el paladín es mucho más fácil. El clérigo por ahí es un poco más complejo. Por esto de que mecánicamente está armado para... Para que tengas un dios. Todo lo del clérigo dice deidad, de edad, de edad. Para estas cosas creo que lo más importante es hablar con el DM. Y ver, digamos, qué lográs encontrar dentro de su aventura que pueda darte los poderes clericales. Pero también es algo que charlamos con Lordi. Por ejemplo, si vos querés ser un nigromante en D&D, quinta decisión, por ejemplo. Tenés muchas maneras de ser nigromante. Puedes ser un mago nigromante, un hechicero nigromante, un monje que usa nigromancia, un clérigo que usa nigromancia. Hay como la posibilidad de acercarse a eso de muchas maneras. Lo mismo en clérigo. Por ejemplo, si a vos te interesa curar, pero no te interesa tener una deidad. Hay otras formas. Está el monje de la piedad, por ejemplo, que cura. Está el clérigo de los celestiales, que bueno, tenés un patrón, pero es diferente a una deidad. Y así tenés otras. Pero lo más importante sería hablar con el DM. La persona que te dirija la partida y decirle, quiero jugar a este clérigo, no quiero que tenga ningún dios, pero quiero que tenga sus poderes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que se puede lograr? Tal vez al DM se le ocurra una idea más copada que cualquiera que tengamos ahora. O tal vez te diga, no. No se puede. No hay clérigo sin dios. Y bueno. Hay otras opciones, como mencioné antes. Pero si... ¿Por qué digo el DM? Porque lo importante es la justificación. ¿Qué tiene tu personaje? ¿Qué lo ata a esa cosa? ¿Para qué le brinden poderes? Porque recordemos, a los clérigos, digamos, les gusta esto de... Perdón. La magia de ellos funciona medio como favores. Sospecho que tu personaje debería aprender solo todo, porque no creo que haya una escuela de clérigos sin dios. Aunque puede ser. Para mí pasa por ese lado. Es muy importante, digamos, que Charles con el DM le digas, ¿qué se nos ocurre? Tal vez, supongamos que una persona bondadosa cree en la bondad o lucha más por un principio moral que por otra cosa. Y su respeto hacia eso hace que consiga estos poderes. Tal vez. Y bueno, ¿cómo se puede interpretar? Si vamos por ese lado de que esta persona está impulsada por este deseo de no tener dioses, pero respetar algo. Porque en algún punto sos un clérigo. Hay algo, digamos, que respetar. Y deberías, digamos, actuar siempre en pos de eso. Lo que sea. Es lealtad, es honor, es bondad, es piedad. Que yo creo que todas las acciones de tu personaje deberían, por lo menos, hacerse la pregunta. Estoy cerca de este camino. Estoy siendo bondadoso. Estoy generando bondad. Estoy ayudando a que alguien lo sea. Es como difícil. Prada de MD. ¿Qué opinás como DM del Exadrin? ¿Es viable por el lore? ¿Por eso de servir un dios y un patrón? A ver, Exadrin. No recuerdo qué es. Ah, el Exadrin o el Exadrin. Para cualquiera que no lo sepa, el Exadrin es la subclase de Brujo Paladín. A mí me encanta la idea porque tenés como mucho, mucho juego para un personaje. Seguramente por las mecánicas tiene algún beneficio, pero en cuanto a lore y rol suena súper interesante. Por otro lado, es como que se vuelve muy personal el juego. Como que estás vos y el DM interpretando tus cosas. ¿Es viable la pregunta? Sí, para mí es súper viable. Charlar con el DM, decís desde el principio. Quiero hacer esto. ¿Te opones? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Esta pelota de Chang'e. Ese peluche se llama pelota. Te mueve como albóndigo. Pero bueno, como decía Tenés que hablar con el DM Y decirle Quiero hacer esto Ahora, en cuanto a mecánicas Seguramente tenga beneficios Ahí veo que es la clase más baneada Nunca, nunca me vinieron con una super subclase Ninguno de mis jugadores Es re creepy Ese cosa Pero en cuanto a lore yo creo que es super viable Se re puede hacer Ahora, cómo lo va a interpretar Va a depender mucho de la respuesta de tu DM Qué es lo que te va a decir Cómo van a hacerlo Es lo que queremos saber Vas a tener un dios Y un patrón Van a saber que vos tenés vínculos con los dos Uno lo va a saber, el otro no Ahí está el rol Ahí me parece muy interesante Verso el Cris ¿Qué haces si tus jugadores se dan cuenta De la vuelta de tuerca que planeabas Para el final de la aventura? Me pongo muy contento Sea como sea Lograron descubrir lo que sea que yo tenía Y ahora Van a ser muchos más protagonistas del final de la aventura Ahora Como saben cuáles son los planes del enemigo Van a actuar acorde a su conocimiento Ahora Cómo actúen O cómo lleguen a cabo lo que sea que saben Va a depender mucho de ellos Pero Yo estoy Súper contento de que sepan esas cosas Terminar una campaña es re difícil Es re difícil Y toma mucho tiempo Y si para el final de la aventura De ellos ya saben lo que va a pasar O ya O tienen conocimiento de cómo se va a dar algo Mejor todavía Quiere decir que yo hice mi trabajo bien Dándoles pistas Y que ellos hicieron su trabajo bien Deduciéndolo Así que yo estoy re contento Y Siempre puedo modificar las cosas A último momento Santuli Tengo una pregunta para la taberna Responde pero bueno No aguanto y lo voy a hacer Sándwiches Jamón, salame, milano, mortadela ¿Cuál es el mejor? Tal vez me llamen loco Pachi se ha quejado de esto Pero yo soy un Yo soy una de esas personas que No importa La variedad de fiembres que haya Mi sándwich va a tener una feta de cada cosa Y lo voy a comer Y va a ser lo mejor Tal vez es una Una posición complicada Pero mi sándwich va a tener Una feta de cada uno De lo que sea que haya Y voy a comer ese sándwich Así aprendí Así me encanta Y me ha traído problemas Me ha traído problemas Así se termina mucho más rápido el fiambre Sí, es verdad Mi sándwich es gigante En comparación al resto Sí, también es verdad Pero así se come el fiambre Antes de cerrar O lo que sé Quería volver a charlar Uno de los puntos principales del canal Es que La taberna es mucha gente La taberna es un montón de personas Trabajando en pos de que salga el stream De que se mantenga Activo en los canales De que haya Gente ayudando en Discord Es mucha más gente Que solo yo No podría No podría jamás No tengo las habilidades Ni el conocimiento Ni nada Que requiera Todo lo que Pide la taberna Para estar arriba Así que sí Luciana Bachi Adria Nutria Cabre Toda la gente Que modera en el Discord Que me olvido Perdón Fran La gente que modera acá En Twitch También La gente que nos ayuda en Patreon La gente que nos saluda Que nos comenta Todas esas personas Suman al canal La gente que se sumó ahora La gente que Que nos ayudó en algún momento Y después se fue Todas esas personas Son Incluso la gente que nos viene a ver acá Son parte del canal Y es algo genial Que nos ayuden Pero es importante que sepan Que también están No estoy solo acá Este overlay Si no me equivoco Lo hizo Bachi Que lo animó ella Como ven Sube y baja Yo no tengo ni idea Cómo se hacen esas cosas Luciana hizo lo de Lo de vampiro Y solo estoy mencionando Las cosas que Que me acuerdo ahora Porque el trabajo Que hay detrás De todo lo que Aparece en la pantalla Es gigante Y todas las personas Merecen El Que se las mencione Con el Mérito correcto Ahora sí Sin más Muchas gracias por pasar Buenas preguntas Muy buenas preguntas Me gustó todo lo que charlamos Y ahora Vamos a hacerle Read a alguien Vamos a dejar con el outro Y vamos a hacerle Read a alguien Así ustedes pueden Seguir viendo gente Juegando a rol Chau Vamos a hacerle